Desde Fundaciones Grupo Peterson nos comprometemos año a año con programas de calidad como el premio. Durante cinco meses las escuelas se estuvieron capacitando, detectaron una problemática en su comunidad relacionada con el medio ambiente, con el cambio climático, con la sustentabilidad. Y así, partiendo de un problema, encontraron la solución a través de la elaboración de un proyecto. El compromiso con la educación, con la innovación, con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son premisas que cada día iremos trabajando más para lograr año tras año mejores resultados. Haber llegado a esta instancia es magnífica, la verdad que es un día de fiesta para las escuelas sanjuaninas que participaron. Cuando nos dijeron que teníamos que venir para acá, nos dio mucha felicidad y nosotros venimos a participar y a dar todo lo que podamos. Lo que hacemos es recolectar esas botellas para transformarlas en materiales que puedan ser de ayuda. Nuestro proyecto se llama Ecoplaza, un espacio sustentable. El proyecto se llama El Ciclo del Ecoplaza. Nosotros somos dos cursos de sexto y no habíamos tenido tanta relación hasta el proyecto de ahora. Y nada, fue como una nueva propuesta, la cual nos gustó mucho y pudimos lograr trabajar en conjunto y conocernos un poco más. Es una alegría inmensa, muy emocionante pensar que todo el sacrificio que fue todo este tiempo, al final se hizo realidad. Los chicos estuvieron muy emocionados, oyen al recibimiento de los premios y muy entusiasmados en la elaboración y el diseño de todo el proyecto. Este es el inicio de un gran camino.